Recordando las cosas de mi salta quinceañera De tardes otoñales perfumadas por azar Hay sueños que perduran y reviven en la mente Con toda la frescura de volvernos a encontrar Con todos los amores que guardamos muy profundos Con todos los amigos de ese tiempo colegial La vuelta de la plaza con chiquillas coqueteando A todos los tenorios aprendices del amor ¿Dónde estás? Paseo inolvidable ¿Dónde estás? Muchacha encantadora Con el sombrero en mano saludábamos felices A tu mirada pilla que nos insinuaba un sí Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está Para darnos la ilusión de continuar el gran amor Plaza nueve de julio resguardada por recobas Tus árboles añosos dan su sombra materna Para el andar tranquilo de la gente que pasea Y del encuentro grato con la santa del ayer Por la calle casero destacándose el cabildo Y por la calle España majestosa catedral Plaza nueve de julio sos el alma de mi salta Y siento que regreso a mi tiempo juvenil ¿Dónde estás? Paseo inolvidable ¿Dónde estás? Muchacha encantadora Con el sombrero en mano saludábamos felices A tu mirada pilla que nos insinuaba un sí Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no estaba Para darnos la ilusión de continuar el gran amor Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no estaba Para darnos la ilusión de continuar el gran amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!